Hola, soy Geo. Hoy vamos a hablar de un hombre que se jactaba de ser impotente, pero que siempre estaba en estado de erección intelectual, que era tímido y apocado, pero que hablaba de su propio genio en cada esquina. Y no es otro que el increíble Salvador Dalí. Convirtió sus sueños en cuadros, se convirtió en el primer artista superestrella del mundo, se inventó la mayor parte de su autobiografía e hizo que mucha gente se lo creyera. También confesó su amor por Hitler, adoraba el sexo, pero le temía. Se casó con una rusa y se convirtió en una obra de arte. Intentemos averiguar quién era realmente, pero para eso tenemos que ir a un lugar muy extraño, el mundo de Salvador Dalí. Debo decir de entrada que este video trata principalmente de la vida de Salvador Dalí, no de su arte. No soy un historiador del arte, así que no espere que analice las técnicas pictóricas, los juegos de luces y las explicaciones sobre el significado de sus asombrosos cuadros. Aunque para mí personalmente Dalí no es solo un héroe más de la columna historias en personalidades, sino también es una especie de maestro. Empecé mi carrera como fotógrafo y fue Salvador Dalí junto con otro pintor surrealista, René Magritte, quien más me influyó. Estas son fotografías que tomé mucho antes de YouTube, o aquí por ejemplo. Por cierto, Dalí también apreciaba la fotografía y participaba a menudo en exposiciones, aunque él mismo nunca hizo una sola foto profesional. Cuando le preguntaron en una entrevista por qué no hacía fotografías, el artista con su habitual estilo respondió que había demasiados botones en la cámara para apretar. Todo se parecía al clítoris y nunca pudo encontrarlo. Y esa no fue en absoluto su respuesta más extraña. La vida de Salvador Dalí es difícil de evaluar de forma inequívoca y desde luego es imposible evaluarlo correctamente, aunque solo sea porque convirtió deliberadamente su vida en una obra de arte. Por lo tanto, debe tratarse en consecuencia. Déjeme explicarle. Aquí hay una fotografía y aquí hay un cuadro. En una fotografía todo está claro, los objetos se ven como realmente son. Es solo una huella de la realidad. No es así con un cuadro, porque el artista no tiene el objeto de transmitir la realidad. Siempre es una especie de perspectiva del autor, una metáfora. Por lo tanto, no tiene sentido criticarla por su falta de proporción y de precisión fotográfica. Un momento. Te agradecería que te suscribieras al canal ahora mismo y que le dieras like a este video. Gracias. Ahora sigamos con el video. Ahora, la vida de Salvador Dalí es un cuadro. Desafía la lógica convencional y el propio artista puso empeño en ello. Charles Bronson cambió en un momento dado su nombre por el de Dalí. Y no creo que sea coincidencia. Probablemente Bronson sintió que su propia vida era similar a la del famoso artista, aunque no había nada en común entre ellos. Lo más importante es que se dio cuenta de que Salvador Dalí era mucho más que pinturas. Dalí era Dalí. Pasó la mayor parte de su vida haciéndose publicidad y escandalizando al mundo. Se autodenominó sin pudor el artista más brillante de nuestro tiempo. Y su popularidad superó incluso a la de Picasso. A diferencia de la mayoría de las estrellas del pop que se hacen famosas durante 5 minutos y luego mueren en la pobreza, Dalí se mantuvo en pie hasta una edad avanzada. Porque todo lo que hacía era un reto. Y este desafío no iba dirigido a una moral pública abstracta que es fácil de escandalizar. No hace falta decirlo. Aún hoy el tema del sexo es considerado tabú e indecente por mucha gente. Y todos los que hablan de ello se inscriben automáticamente en los individuos sin alma. Recuerde, por ejemplo, el reciente escándalo con un famoso jugador de fútbol. No, escandalizar la opinión pública era una tarea demasiado fácil para Salvador Dalí. Quería desconectar a los más avanzados de su tiempo que querían saberlo todo sobre esta vida y que nada podía sorprenderles. A los 37 años escribió una autobiografía titulada La vida secreta de Salvador Dalí, en la que hacía alarde de todos los aspectos íntimos de su vida de la forma más franca. Todas las fantasías sexuales, las historias de humillación de sí mismo y de otros, y todos los hechos más horribles de su vida. George Orwell, que unos años más tarde escribiría 1984, decía que solo se puede confiar en la autobiografía si ésta revela algo posterior a Orwell. Y un hombre que se presenta como un héroe positivo es probable que esté mintiendo. La autobiografía de Dalí, en cambio, dejó a Orwell perplejo. Por un lado, el libro está lleno de autodesprecio. Dalí escribe en casi todas las páginas lo genio que es y cómo se despierta cada mañana pensando en la suerte que tiene de ser Salvador Dalí. Por otro lado, el libro está lleno de los detalles más repulsivos sobre sus fantasías sexuales, prácticas y actos horribles, cómo golpeaba a los niños y torturaba a los animales por diversión. Orwell no se tragó la posverdad de un gran artista. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera presentarse como mejor de lo que era. Nunca se le ocurrió que alguien decidiera deliberadamente hacerse pasar por un monstruo mentalmente inestable. Por otro lado, Orwell tomó todas las historias de Dalí al pie de la letra y clasificó al artista de personaje vil e inmoral. Y consideraba su popularidad como un síntoma de la enfermedad que aqueja al mundo occidental. Y en efecto, si juzgamos a Dalí solo por la imagen que él mismo creó en su autobiografía, vemos a un muchacho obsesionado por el deseo de matar. Pero en sus diarios publicados después de su muerte, vemos a un Dalí totalmente diferente. Un joven romántico que hace sus deberes con diligencia y que sufre un desengaño amoroso. Y la diferencia entre estos libros es que la vida secreta estaba destinada desde el principio al público en general, mientras que Dalí escribió los diarios para sí mismo. Así que la próxima vez que escuches un puto dato sobre la vida de Salvador Dalí, pregunta por la fuente. Si se trata de su autobiografía, sé escéptico al respecto por si acaso. Allí, entre otras cosas, Dalí describió sus recuerdos desde el vientre de su madre, donde veía claramente huevos fritos. Hoy en día, la vida secreta de Salvador Dalí se considera una obra maestra de la literatura en el género de las mentiras verdaderas. Un ejemplo perfecto de cómo se pueden mezclar hechos reales y ficticios y hacer que el lector agonice tratando de averiguar cuál es la verdad. Este tipo de comportamiento en general era característico de Dalí. Solía decir que el público no debía adivinar nunca si me reía o hablaba en serio. Mejor aún, es mejor que no lo sepa yo mismo. Por eso es tan difícil entender qué pensaba realmente Dalí. En algunos casos decía explícitamente a los periodistas que estaba jugando con ellos, que no tenía que revelarles sus pensamientos y que podía decir lo que quisiera. Y si un periodista quiere entenderlo tanto, que resuelva por sí mismo dónde está la verdad y dónde no. Dime algo, cuando estalló la guerra civil en tu país, España, te fuiste a Italia, ¿cierto? Sí, me fui enseguida. Me encanta cuando los problemas le llegan a los demás. Cuando se avecina una catástrofe, lo primero que intento hacer es no estar en el lugar al que se dirige. Y cuando oigo hablar de Hiroshima y de todas esas cosas mientras estoy sentado en mi hotel, en la comodidad de mi habitación comiendo avena, esa avena sabe aún mejor cuando pienso que un terrible desastre ha golpeado al mundo, pero que hay paz a mi alrededor y el día no amenaza con ningún problema. Lo que ahora nos cuenta es monstruoso hasta el punto de ser increíble. Puedes decir lo que quieras. Estoy aquí para confundirte y tú estás aquí para desentrañarlo. Ahora que te estoy provocando, intentando que digas lo que en el fondo Dalí es una persona muy sentimental, que solo quiere a los pobres porque en cuanto sale del hotel se pone a repartir limosnas a cada paso. Yo tampoco me lo creo. De nuevo, como quiera su testamento. Es cuestión de averiguar a qué se refería, pero hay otras cosas que vale la pena entender. Todas las payasadas de Dalí, aunque parezcan payasadas intensas, tienen siempre un objetivo. Romper ingeniosamente los estereotipos de pensamiento. Dalí nunca significó las provocaciones por el bien de la provocación. Eso es lo que lo distingue de los raros. La única diferencia entre un loco y yo es que yo no soy un loco. Así que ahora he dibujado un retrato del gran maestro con trazos gruesos. Ahora veamos cómo un chico corriente, se convirtió en Salvador Dalí. Es difícil calificar su infancia de dura. Todas las dificultades que tuvo, Dalí las creó él mismo. Nació en 1904 en España, más concretamente en Cataluña, una provincia que ya buscaba la independencia y que sigue intentándolo. Incluso el idioma es diferente allí y a los catalanes no les gusta que les llamen españoles. Y así nace un segundo hijo en la familia de notarios, ateo y partidario de la independencia de Cataluña. Sucedió en la llamada Calle de los Genios, donde nacieron muchos músicos famosos, poetas e incluso el inventor del submarino. Y decir que de la formación de la personalidad del futuro artista tuvo lugar en tales condiciones que casi no tuvo oportunidad de convertirse en alguien más normal y menos famoso. Como he dicho, Salvador era el segundo hijo de la familia. Pero su hermano mayor murió a los dos años, pocos meses antes de que naciera Dalí. El nombre del hermano, por cierto, también era Salvador. De hecho, Dalí recibió este nombre solo por su muerte. El hermano muerto se convertiría en una de sus principales experiencias infantiles. Dalí nació en la misma cama en la que murió, con su ropa, jugando con sus juguetes y en el dormitorio de sus padres, donde colgaba una gran fotografía suya. Pero eso no fue todo. Todos los domingos después del servicio religioso, su madre llevaba a Salvador a la tumba de su hermano. Ahora trata de imaginar tus emociones y, de niño, te mostraban regularmente una lápida con tu nombre. Sería psicológicamente traumático. Normalmente, los niños tienen una idea muy vaga de lo que es la muerte. En cambio, Dalí comprendió la finitud de su propia vida. Y no es que esté muy contento con ello. Y debido a la muerte de su hermano, Salvador recibió el doble del amor que necesitaba. Se le mantenía fuera de peligro. Se le consentían todos los caprichos. En un entorno así, era difícil que creciera para ser otra cosa que un príncipe hastiado y totalmente incapacitado para la vida. Ni siquiera la llegada de una hermana pudo hacer mucho para cambiar la actitud de sus padres hacia su querido hijo. Pero no hay que caer en la tentación de buscar solo en su mimada infancia una explicación al comportamiento de Dalí. Otro papel importante en la conformación de su carácter lo desempeñaron los complejos de... Tenía más complejos de los que puedas imaginar. Desde su miedo a los saltamontes hasta su extrema timidez e incapacidad para comunicarse con las chicas. Cuando era adolescente, su padre decidió de repente hablar con Salvador sobre el tema y le pasó un libro sobre enfermedades de transmisión sexual. El libro impresionó tanto a Dalí que desde entonces le aterra el sexo por completo. Y esto a pesar de que sus fantasías sexuales eran la envidia de cualquier pervertido. Así que su personalidad estaba extrañamente moldeada por una combinación de complejos y consumo de todo. Más aún, los interminables caprichos de Dalí eran un intento de convertir sus debilidades en armas. Y es difícil encontrar otro hombre en la historia que haya puesto tan hábilmente sus problemas mentales a su servicio. Así que sí, Dalí no estaba adaptado a la vida independiente tanto como una persona físicamente apta puede estarlo en absoluto. Él mismo dijo que de niño no podía atarse los zapatos y que podía estar sentado solo en una aula del colegio durante horas porque no sabía girar el pomo para abrir la puerta. Eso parece otra invención. Salvo que uno de sus amigos recordaba cómo, siendo estudiante, Dalí no tenía ni idea de cómo comprar entradas de teatro o cómo pagar un taxi. Dalí nunca fue independiente y nunca estuvo solo. Pero eso no le impidió alcanzar el éxito. Su primera escuela fue la Escuela Municipal Ordinaria. El padre de Salvador era de izquierdas por lo que quería que su hijo no obtuviera ningún privilegio especial por su riqueza. Pero el experimento fracasó. Al cabo de un año, el niño caprichoso molestaba a la escuela y era acosado por los demás alumnos. Por eso, Salvador será enviado a un prestigioso liceo privado donde estudiará francés. Como resultado, a los 12 años, Dalí no solo hablaba con fluidez el francés, sino que incluso aprendió a pensar en él. Pero los estrictos profesores no pudieron superar el extraño comportamiento de Salvador. A lo largo de sus estudios, siguió haciendo cosas extrañas, fingiendo que no podía escribir o sufriendo alucinaciones o volcaba su pupitre cuando temía ser llamado a la pizarra. Solo había una actividad a la que Dalí podía dedicar todo su tiempo libre. Dibujo. A su edad, decía que a los 6 años quería ser cocinero. A los 7, Napoleón. Y su ambición no hizo más que crecer a partir de entonces. Pero eso no es nada. A los 6 y 7 años ya quería ser artista, en el sentido más amplio de la palabra. Dalí empezó a dibujar desde muy joven. En un momento dado, llegó a suplicar a sus padres que le permitieran montar una especie de estudio en una pequeña habitación. Con el tiempo, esta afición infantil se convertiría en una verdadera pasión. E incluso entonces se podía ver el futuro Dalí. Inteligente, pero terriblemente caprichoso. Tímido, pero capaz de manipular a la gente. Tímido y solitario a pesar de toda la atención de la que estaba rodeado. Pero Dalí no buscó escapar de su soledad. Por el contrario, sufrió, pero lo buscó constantemente. Era como si encontrara un placer e inspiración especiales en ello. En las biografías de famosos creativos, se ve a menudo el mismo episodio. Como los padres prohíben a una futura estrella estudiar música, dibujo o cualquier otra cosa con la que crean que no se puede ganar la vida. Así pues, Dalí no tuvo esos problemas. Su padre se dio cuenta rápidamente de que el dibujo es lo único que cautivaba a Salvador, así que contrató como profesor al mejor artista de la ciudad. Y no solo discernió el talento del chico, sino que consiguió sacarlo a relucir. Y luego convence a su padre para que envíe a Salvador a Madrid a estudiar. Ocurre justo después de que el chico sufra el primer choque serio de su vida. A los 16 años perdió a su madre, la única persona por la que sentía un gran afecto. Así, desde la pequeña y provincia Figueras, Dalí se encuentra en el bullicioso Madrid y al instante se une a la gente más moderna y bohemia de España. Pero aquí vamos a divagar un poco y a hablar de otra parte importante de su biografía, sin la cual no será difícil entender los acontecimientos posteriores. Me refiero a sus opiniones políticas. Ninguna película sobre Dalí deja de mencionar que el artista apoyaba el fascismo y admiraba a Hitler. Y si dijo algo así, nos corresponde preguntarnos cuán honesto era en ese momento. Si se suma todo lo que Dalí dijo e hizo, se obtiene el retrato de un hombre al que le importaba un bledo la política. Si tenía algún ideal, era sobre todo comunista. E incluso, entonces, solo en su primera juventud, como casi todos los jóvenes de la época. Y al principio, Dalí era bastante radical en sus opiniones. En 1919, Dalí escribió en su diario que admiraba a Lenin. Luego alabó regularmente a Trotsky por su brillante defensa de la revolución. Y estaba furioso porque los trabajadores de España no tenían prisa por derrocar al gobierno. Escribió que España era una mierda. Tanto el gobierno como el pueblo. En aquellos años, Dalí era probablemente uno de los comunistas más acérrimos del país. Incluso creó un pequeño círculo socialista. Pero cuanto más viejo se hacía, menos creía en los ideales políticos. Porque cualquier política es demasiado seria y demasiado alejada del arte. Así que Dalí empezó a añadirle humor y arte. Permítanme darles un breve ejemplo de lo que dijo sobre la política en la segunda mitad de su vida. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Dalí declaró públicamente su apoyo al general Franco, que había tomado el poder en España. Dalí también dejó de ser ateo y volvió a la fe católica. Luego declaró que después de la muerte de Franco, España debía convertirse en una monarquía absoluta porque estaba en contra de la libertad y a favor de la Santa Inquisición. Y cuando el poder en el país pasó al rey, Dalí dijo en un encuentro cara a cara que siempre había sido monárquico y un anarquista. Así que, de hecho, Dalí era probablemente un conformista que quería vivir para sí mismo y no para los demás. Ahora volvamos a ese Dalí que acaba de ser alumno de la Academia de Bellas Artes de Madras. Allí conoce a tres personas que tendrán un gran impacto en su vida. Primero, Buñuel, un futuro clásico del cine mundial. En segundo lugar, Lorca, un futuro clásico de la poesía española. Y tercero, Sigmund Freud. Sin embargo, aún no en persona, sino solo en libros, pero esos libros causaron una impresión indeleble en Dalí. En Madrid, Salvador siguió causando sensación con sus extravagantes desnudos y su larga cabellera, de lo que él y sus amigos se aprovechaban regularmente. La compañía iba a los bares y se metía en peleas cada vez que alguien hacía un comentario ofensivo sobre Dalí. Pero en medio de las ruidosas fiestas, Dalí no olvidó su arte. Ya a los 17 años realizó su primera exposición individual. Si hubieras visto sus cuadros en ese momento, no habrías adivinado que era obra de Dalí. No había imágenes surrealistas, no había horas suaves ni provocaciones eróticas. En resumen, nada que le hiciera famoso en el futuro. Pero incluso ahora fue un gran paso adelante para el joven novato. El padre de Dalí estaba tan satisfecho con sus progresos que decidió regalarle lo que más soñaba, un viaje a París, para que vaya al Louvre. Pero en cambio, lo primero que hizo Dalí fue ir a conocer a Picasso. Quizás fue allí donde Dalí se dio cuenta de que, a pesar de todos los progresos, había algo que no funcionaba en su vida. Y la vida real está aquí, en París. Y por cierto, en su momento lo fue realmente. Francia es la capital cultural del mundo. Pero, ¿cómo convencer a su padre de que debía vivir aquí y no en España? Que Dalí empezaba a considerar como una provincia sorda. Sí, no olvides que Dalí sigue siendo un pobre estudiante de padres ricos. Económicamente dependía totalmente de su padre. Por eso, para lograr su objetivo, el artista ha utilizado sus técnicas favoritas. El hepataje y la manipulación. A sus 26 años, Dalí tuvo que hacer sus exámenes finales. Nadie tenía dudas de que lo haría de forma brillante. Pero, para sorpresa de los profesores en el examen, Dalí se negó repentinamente a responder y dijo que en toda la academia no hay nadie que pueda apreciar sus conocimientos, así que lo deja. Al hacerlo, no solo organizó una actuación típica a su estilo, sino que también se enfrentó a su padre con el hecho de que no obtendría un título artístico. Así que pudo olvidarse de la carrera de profesor de arte. Dalí se cerró deliberadamente a la salida fácil. Para entonces, ya se había convertido en una especie de celebridad local. Sus pinturas vanguardistas y realistas se exponen regularmente en toda España. Muchas obras estaban incluso a la venta. También se benefició de su amistad con Lorca, que para entonces ya era muy conocido y había escrito un artículo elogioso sobre la obra de Dalí. La mejor publicidad de la época era sencillamente imposible de conseguir. Y pronto, el propio Dalí trabajó en el anuncio. Uno de sus cuadros fue considerado tan inmoral que se negaron a llevarlo a la exposición. Aquí está, llamado Deseos Insatisfechos. Para los estándares modernos, no hay nada tan desafiante en ello, pero en ese momento fue un shock. Naturalmente, la prohibición provocó inmediatamente un escándalo. Y el escándalo solo atrajo más atención. Lo que Dalí utilizó hábilmente en su beneficio y continuó escandalizando al público, llamando barroco a todo el arte español. Pero justo después de la exposición, Dalí hace un repentino paréntesis en su carrera y abandona Madrid para irse a un pequeño pueblo de la costa. Dicen que todo esto es culpa de su amistad con Lorca, lo que casi fue demasiado lejos. Que Lorca era homosexual es un hecho conocido, así que no es de extrañar que en un momento dado sugiriera a Dalí que se dedicara a cosas un poco más íntimas que a hablar de arte. Y Dalí parecía no importarle, se asustó de sus deseos y huyó. Pero fue en ese estado de angustia, a los 25 años, cuando conoció a la otra persona principal en su vida, Gala. O Gala, como el propio Dalí la llamaba en francés. Pero déjame llamarla Gala, es más familiar. Dalí, que decidió separarse de la familia, necesitaba un hombre con una mente práctica y fuerte, que en lugar de su padre se ocupara de todos los problemas materiales y permitiera a Dalí entregarse plenamente a la pintura. Y Gala era la pareja perfecta. Vio en ella una madre, una amante, una esposa y un apoyo fiable al mismo tiempo. Gala, es decir, Elena Diyakonova, nació en Kazan, estudió en la misma escuela que Marina Teazbeteva y a los 17 años se fue a Suiza para tratarse de tuberculosis, donde conoció al incipiente poeta francés Paul Eluard, que entonces no era ni Paul ni Eluard. Se casaron. Eluard se hizo famoso y pronto los dos se convirtieron en una de las parejas más destacadas de la escena bohemia de París. Y en el 29 de vacaciones, sus caminos se cruzaron con un joven pintor español de la misma casa. Dalí tenía entonces 25 años y Gala tenía 35 años. Muchos piensan en este encuentro como una romántica historia de amor a primera vista. Un cuento de hadas tan mágico en el que Gala dejó a su rico marido por un joven amante sin un céntimo en el bolsillo. Es como una tragedia de Shakespeare con corazones rotos. Pero no. No olvides la hora que era. Los años 20. La decadencia, la bohemia francesa, la libertad de las costumbres locales, sería la envidia de los hippies y de los poliamistas modernos por igual. Incluso cuando Dalí conoció a Eluard, mostró discretamente a todo el mundo fotos de su mujer desnuda, mientras que ella misma estaba en Suiza divirtiéndose con los deportistas locales. Eluard tampoco perdió el tiempo y tuvo un sinfín de aventuras, con bellezas francesas. En general, todo el mundo lo sabía y nadie lo consideraba algo fuera de lo común. ¿Por qué decidió Gala dejar a su marido e irse con Dalí? Porque ya estaba en una edad en la que pronto no podría reclamar el papel de musa, de poetas y artistas. Su amante se había casado. Su marido también se aburrió y empezó a suspirar por su mujer. Eluard tuvo entonces dos amantes permanentes, sin contar con sus numerosas novias durante una hora. Pero no había nadie en la vida de Gala que cantara su belleza y le jurara amor eterno. Y fue entonces cuando conoció a Salvador Dalí, un niño adulto que no sabe cocinar su propia comida, pero que tiene un talento increíble. También se enamoró perdidamente de ella. Había pasión en su relación, por supuesto. De hecho, según cuentan, Gala fue la única mujer en la vida de Dalí con la que se acostó de verdad. Pero eso no significó que ambos abandonaran sus hábitos en un instante. Gala vivió en dos casas durante algunos años más y luego tuvo muchos amantes, incluso su primer marido. Dalí, aunque no tan insensible, también encontraba nuevas musas de vez en cuando. Pero lo más importante es que tuvo la oportunidad de romper por fin con su padre. No porque lo despreció o lo odie. Fue porque no vio otra forma de librarse de su tutela. En uno de sus siguientes cuadros, Dalí escribió, a veces es bueno escupir en el retrato de tu madre. Suena repulsivo, pero ¿por qué lo hizo? Al fin y al cabo, sabemos que, de hecho, Dalí sentía un gran cariño por su madre. Pero estas palabras solo tenían una dirección, el padre. Porque no fue el propio Dalí quien tuvo que terminar la relación. Fue su padre quien tuvo que hacerlo para que no pudiera interferir en su vida después. Bueno, el plan funcionó al 100%. El padre se enfureció y le prohibió a su hijo volver a pisar su casa. Y Salvador le envió un condón relleno con la frase, no te debo nada más. Es cierto, probablemente sea la ficción de otro artista, pero solo conocemos la historia del condón por sus propias palabras. Unos años más tarde se reconciliaron, pero de la voluntad de Dalí todavía excluidos. Es cierto, no era importante. A la muerte de su padre, Salvador era el artista más rico del mundo. Los años 30 fueron el periodo más fructífero en la vida de Dalí. Fue durante esta década cuando pintó casi todos sus famosos cuadros. Dalí entró en ella como un simple artista emergente y emergió como una de las estrellas más famosas del mundo. Primero se convirtió en un ícono del surrealismo y luego fue vergonzosamente expulsado del movimiento. Se trata de evitar la provocación. Más concretamente, se trata de evitar el surrealismo, como diría el propio Dalí. No quería sucumbir a ningún control. Fue más surrealista en su búsqueda de la libertad que cualquier otro surrealista. Durante la mayor parte de ese tiempo, por supuesto, Dalí vivió en París. Como he dicho antes, el surrealismo no fue una invención de Dalí. Fue inventado por el poeta francés André Breton. También era el líder de todo el círculo surrealista y Galas se tomó muchas molestias para que aceptaran a Dalí. Todos los días Galas subía a un autobús y se desviaba hacia los posibles compradores y entonces había asumido el papel de agente de ventas de Dalí. Fue un papel que desempeñaría durante casi el resto de su vida. Defendería ferozmente cada punto del contrato con el cliente y demostraría una codicia sin límites. Actuaba con tal asertividad que muy pronto los mecenas y galeristas empezaron a temer sus visitas y le pusieron el nombre de La Galée, que en francés significa vicioso. El negocio de la pareja fue creciendo poco a poco. Los cuatro se vendían, pero no muy bien hasta ahora. Con el primer dinero pudieron comprar una casa en ruinas en Cataluña, pero el dinero ya no era suficiente para repararlo y Dalí tuvo que pedir dinero a un patrocinador. Cuando recibió el tan esperado cheque, le aterró la idea de desprenderse de él. Cuando el banco le dijo que tenía que entregar el cheque al cajero, Dalí se negó rotundamente. Dijo que solo dejaría pasar el cheque cuando hubiera recibido el dinero. ¿Pero qué crees que puede hacer con nuestro cheque? Simplemente puede comerlo. ¡Comerlo! ¿Por qué lo comería? Si fuera yo, sin duda me lo comería. Pero aunque se lo comiera el dinero no iría a ninguna parte. Gala tardó al menos media hora en convencer a Dalí de que se desprendiera del preciado papel. Pero así era Dalí en vida. El artista, Dalí, en cambio, se comportó de forma muy diferente. Su narcisismo y confianza en sí mismo no tenían límites. En 1930 se estrenó la película La Edad de Oro, que fue filmada por el amigo universitario de Dalí, Luis Buñuel, y el propio artista fue coautor del guión. La sexualidad fue explotada al máximo en las formas más absurdas y pervertidas. Hubo sexo oral con una estatua y el personaje del marqués de Sade como Jesús y otras obscenidades como niños asesinados y sacerdotes católicos sentados en el barro. Incluso la Francia, amante de la libertad, no podía tolerar esa basura. En un cine la pantalla estaba salpicada de tinta. En otra estallaron bombas de humo. En un tercero se hicieron disparos al aire, se rompieron muebles, se rompieron cristales y se acuchillaron cuadros en el vestíbulo. El escándalo llegó hasta el alcalde de París que exigió la prohibición de la película moralmente ofensiva. Las pasiones se desataron durante varios días y obligaron al principal patrocinador a huir al extranjero. Pero adivina qué. Dalí resultó estar descontento con el resultado y todo porque la película ofendió a los activistas sociales, que ya están dispuestos a ofenderse por cualquier cosa. Un objetivo demasiado fácil. Pero aquellos a los que La Edad de Oro pretendía ofender realmente se han levantado por ella. Me refiero a varios artistas y figuras del arte. Así que Dalí consideró la obra un fracaso y declaró que no volvería a trabajar en coautoría. Un año más tarde, nace su cuadro más famoso. La permanencia de la memoria, el del reloj blando. El significado de estas imágenes ha sido objeto de debate durante muchos años. Una de las interpretaciones más populares es que el reloj blando simboliza la relatividad del espacio y el tiempo. El colapso de nuestra idea de un orden cósmico unificado. Es decir, se supone que Dalí codificó una comprensión del mundo que Albert Einstein introdujo con su teoría de la relatividad. Un famoso físico soviético preguntó una vez directamente a Dalí si esto era realmente así. A lo que recibió la respuesta oficial por escrito unos días después de que el reloj blando no estaba inspirando en la teoría de la relatividad, sino en el queso camembert que se derrite al sol. Así de fácil. Pero espera, uno de los mayores errores que puedes cometer es creer a Dalí. Eso es lo que dijo en uno de sus discursos al público. ¿Cómo quieres entender mis cuadros si yo tampoco los entiendo? Pero el hecho de que no entienda mis cuadros no significa que no tengan significado. Por el contrario, su significado es tan profundo y complejo que escapa al simple análisis lógico. Parece ridículo, pero en realidad hay una idea bastante simple detrás. Cuando cualquier autor afirma que quería transmitir una determinada idea, no hay que creerle. Es muy posible que el propio autor no se dé cuenta de lo que ha creado. Pero siempre tienes ganas de extravagancia. Dalí nunca ocultó que no solo quería ser un artista de éxito, sino también un artista rico. Porque en su opinión, la falta de dinero es una prueba de la falta de imaginación. Y en ese sentido todavía no lo estaba haciendo tan bien como le hubiera gustado. Hasta que en 1933 uno de sus amigos le sugirió un plan sencillo e ingenioso. Solo hay que organizar un club de fans de ricos amantes de su arte. Que pagaría una cuota de socio por su hermosa vida. Y a cambio, tendrían derecho a elegir una vez al mes uno de sus cuadros. Y para demostrar el estatus de élite del club, solo debían haber 12 miembros, el número de meses de un año. Y un nuevo miembro podía entrar en el club solo después de excluir a uno de los otros. El esquema funcionó. El matrimonio Dalí seguía sin tener lujos, pero a partir de ahora se acabó la pobreza. Y Gala empezó a pedir trajes directamente a Coco Chanel. Por cierto, ¿de dónde sacaba Dalí esas imágenes tan jodidas para sus cuadros? Es muy sencillo. Inventó su propio método de creación. Paranoico crítico. Es bastante oscuro. Hay todo tipo de reflexiones sobre psicología, filosofía y teoría del arte. Es difícil volver a contarlo todo de forma popular para no confundirse. Pero puedo explicar un detalle interesante. Así que anota las instrucciones para que tu cerebro funcione en un modo surrealista. En primer lugar, tienes que permanecer despierto durante mucho tiempo, preferiblemente 24 horas. Entonces tienes que coger una cucharilla y sentarte. Muy pronto te sentirás irresistiblemente atraído por el sueño. La frontera entre el sueño y la realidad comenzará a borrarse y extrañas imágenes flotarán ante tus ojos. Entonces, cuando la cuchara se cae de tus debilitados dedos y golpea contra el suelo sacándote del mundo de los sueños. Solo es cuestión de coger un pincel y pintar lo que acabas de ver. De hecho, muchos de los cuadros surrealistas de Dalí fueron pintados de esta manera. No se le ocurrieron temas oníricos, literalmente dibujó sueños. Incluso los títulos de algunos cuadros hablan directamente de ello. Por ejemplo, un sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Pero Dalí tampoco se olvidó de sus actuaciones, así que vino a inaugurar su exposición en Londres con un traje de buzo, con dos perros lobo con correa en una mano y un taco de billar en la otra. De este modo quiso mostrar lo profundo que se adentra en la mente humana en su obra. Por cierto, estuvo a punto de asfixiarse durante la conferencia y hubo que quitarle la escafandra a martillazos. Pero cuanto más se acercaba el final de la década, más empezaba Dalí a cansarse de la sociedad surrealista. En su opinión eran demasiado políticos, demasiado deseosos de fusionar el arte con la ideología, y sus manifiestos empezaron a parecerse cada vez más a las enseñanzas morales de alto nivel. Y a menudo al propio Dalí, en una de sus exposiciones, presentó una instalación en la que una pata de silla se sumergía en la taza de leche. Cuando lo vio, uno de sus compañeros exclamó, Es hora de parar estas payasadas. Se necesita leche para los hijos de los parados. Dalí respondió despreocupadamente que no le importan los parados y que sabía más de sus vidas que tú. Y por supuesto continuó con sus provocaciones. Todo este chanchullo social revolucionario de salón entre los surrealistas no le conmovió en absoluto. Sus acalorados debates en restaurantes caros, donde discutían sobre la difícil situación de la clase obrera, solo evocaban una risa de Dalí. Le complacía mucho enfrentarse a estos muralistas que se ataron políticamente y perdieron por completo el sentido del humor. Espero que recuerdes lo que dije sobre Dalí y su actitud hacia la política. Bueno, Dalí no quería servir a nadie ni a nada, y ciertamente no pretendía poner su arte al servicio de la revolución. Hitler y Lenin me interesaban y admiraban, y Hitler más que Lenin. A menudo soñaba con Hitler como mujer. Vi su piel de marfil. Su belleza me provocó escalofríos. Hice un dibujo de la enfermera de Hitler sentada en un charco de barro tejiendo. No vi ninguna razón para callar lo que quería gritar en cada esquina. En mi opinión, Hitler era un completo sadomasoquista capaz de librar una guerra mundial con el único propósito de perderla y quedar enterrado bajo los escombros de su imperio. Un acto totalmente desinteresado, realmente digno de la admiración de los surrealistas. Esta afirmación intrínsecamente irónica provocó exactamente la reacción que Dalí esperaba. Se lo tomaron al pie de la letra. Inmediatamente después de escuchar estas palabras, Breton envió una carta a Dalí exigiendo una respuesta honesta. ¿Era hitleriano o no? Dalí respondió que no era hitleriano. Además, el artista cometió cinco errores en esta palabra. Y luego añadió que se niega a criticar el nazismo desde posiciones comunistas. Breton no quedó satisfecho con esta respuesta y escribió una nueva carta. Esta vez Breton exigió formalmente que Dalí jurara que no era un enemigo de la clase obrera. Esta carta fue ignorada por Dalí. Entonces, Breton anunció que Dalí es un fascista y que hay que combatirlo con todos los medios disponibles. Y anuncia una asamblea general para someter a votación la cuestión de la exclusión de Dalí de los surrealistas. Lo hizo en vano. Dalí acudió a la reunión envuelto en una docena de jerseys y abrigos y con un termómetro en la boca. Dijo que estaba enfermo, pero que su deber no le permitía quedarse en casa. Lo que había sido la idea de Breton de un juicio público se convirtió en un espectáculo de payasos. Dalí se quitó la ropa y se la volvió a poner. Respondía a las preguntas sin soltar el termómetro de la boca, lo que hacía casi imposible entender su discurso. Todos los presentes se rieron abiertamente de la situación. Al final Dalí terminó su intervención con un discurso de mártir. El sueño sigue siendo el mayor motor del surrealismo y el delirio es su musa poética. Dibujé a Lenin y a Hitler porque los vi en un sueño. La nalga hipertrofiada de Lenin no es un insulto, sino el resultado de mi profunda devoción por el surrealismo. Soy un verdadero surrealista, imparable por cualquier censura o lógica. Ni la moral, ni el miedo, ni los cataclismos pueden dictar mis leyes. El surrealista debe ser coherente en sus acciones siendo fiel a sí mismo. O bien se eliminan todos los tabúes, o habrá que confeccionar una lista de personas poco fiables. Así dejaríamos que Breton declarara que el reino surrealista no es más que una pequeña pluma para que se comporten los delincuentes que han jurado a la vicepolicía o al partido comunista. Y si esta noche sueño, André Breton, que hago el amor contigo, mañana nos dibujaré a los dos en las posiciones más interesantes y con el mayor detalle. El final. Breton fue derrotado en su propio terreno. Nadie votó para excluir a Dalí, así que continuó tranquilamente creando locura y a veces por encargo. Convierte mi casa en una locura. Literalmente tal tarea recibió el artista de uno de los millonarios, pero la vida tranquila pronto llegó a su fin. En España comienza la guerra civil y Dalí, junto con Gala, huye a Francia y de ahí a Estados Unidos. En esto, por cierto, insistió Gala, porque al propio artista le aterrorizaba cruzar el océano en barco y todo el viaje le hacía temer al champán. Por eso, cuando en su delirio compareció ante los periodistas de Nueva York, se ganó al instante a la prensa estadounidense. Por favor, aclárenos una cosa. ¿Cuál de sus cuadros le gusta más? Una foto de mi mujer. Un retrato de Gala con dos costillas de cordero en equilibrio sobre su hombro. ¿Qué hacen las costillas fritas en el hombro de tu mujer? La carne de cordero está cruda, no frita, porque mi mujer tampoco es de las que se fríen. ¿Qué tiene que ver la carne de cordero con tu mujer? Me encantan las costillas de cordero y amo a mi mujer. Así que no veo ninguna razón para que no se unan ni estén juntas. Fue una respuesta tan elegante y delirante que a la mañana siguiente los periódicos publicaron una reproducción del cuadro y su primera exposición en Estados Unidos estaba condenada al éxito. Pero aún así, desde la primera vez que intentó hacerse un hueco en los Estados Unidos, Dalí fracasó. Esto lo impidió por un escándalo que surgió de la nada. Por cierto, también es una característica de las obras de Dalí. Todas sus extravagantes escapadas las planeaba y controlaba, salvo aquella vez en Estados Unidos, y todo empezó de forma inocua. La pareja decidió organizar un baile de disfraces a la manera habitual de Dalí, pero su ignorancia de las noticias americanas intervino en el proceso. Gala llevaba una extravagante falda roja y un enorme sombrero con un muñeco de bebé encima que estaba cubierto de hormigas. Fue el sombrero que lo empezó todo. El hecho es que el baile tuvo lugar unos días después del secuestro del bebé de Lindbergh y fue el caso más ruidoso de King de Nepping en la historia del país. Y el sombrero de Gala fue visto como una burla al dolor de unos padres desesperados. En vano, Dalí explicó que era la primera vez que oía hablar del caso. Nadie quería oír nada, así que fuera de peligro decidieron volver a Europa antes de la guerra. Pero había un resquicio de esperanza. Por ejemplo, Dalí cumplió su sueño y conoció a Freud. Fue en Londres en el 38. Por aquel entonces Freud era muy mayor y padecía un cáncer y no quería ver a ningún artista que ni siquiera consideraba como personas. El escritor Stefan Zweig le ayudó a organizar su encuentro con Dalí. Dalí estaba delirando por tener el privilegio de conocer al hombre que consideraba su maestro. Como siempre, Dalí se inventó una máscara, decidió representarse ante Freud como un intelectual dandy y versátil. Afortunadamente tuvo suficiente sentido del humor para admitir que causó impresión en Freud. Justo lo contrario de lo que esperaba. Él quería hablarle al fundador del psicoanálisis sobre su artículo una nueva visión del mecanismo para la paranoia desde una perspectiva surrealista. Pero Freud se limitó a susurrar a su conocido cercano. Este tipo parece un fanático. Si todos en España son así, no me extraña que haya una guerra civil. Aún así, al día siguiente Freud escribió a Zweig ya sin sarcasmo. Debo agradecerle que me haya recomendado al visitante de ayer. Hasta ahora pensaba que los surrealistas eran 100% psicóticos. Pero este joven español con un ojo agudo y un innegable dominio del pincel me ha hecho cambiar de opinión. Mientras tanto, la guerra civil española había llegado a su fin. Los nacionalistas dirigidos por el general Franco habían ganado. Casi todas las figuras culturales prominentes condenaron al régimen. Casi todos, pero no Dalí. Es más, su actitud hacia Franco fue tomada por muchos como un punto de partida. Porque al principio de la guerra, él, como muchos, se opuso a los nacionalistas. Y cuando empezaron a ganar, cambió bruscamente de opinión. Pero en realidad le daba igual quién llegara al poder siempre, cuando no afecte su vida de ninguna manera. Y en el 39 fue expulsado de los surrealistas en ausencia. Porque Breton había escuchado a alguien decir que Dalí estaba supuestamente a favor de la esclavización de los pueblos de color. Pero esta vez Dalí no estaba de humor para una alegre disputa con el jefe de los surrealistas. La guerra se acercaba. La noticia del estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a Dalí y a Gala en un hotel español. Partieron inmediatamente hacia Lisboa y de ahí de vuelta a los Estados Unidos. Dalí pensó más en la espalda de Hitler y en su cuerpo femenino, se asustó mucho y solo pensó en escapar lo más rápido posible. Pasarían los siguientes ocho años en Estados Unidos, donde Dalí se convertirá finalmente en un ídolo de la cultura pop, pero prácticamente dejará de pintar. Lo primero que hizo Dalí al llegar a Estados Unidos fue expulsar a todos los demás surrealistas del movimiento. ¿Por qué? ¿Ellos pueden y él no? De hecho, como único surrealista real, me enorgullece anunciar que el surrealismo ha muerto. Después, Dalí decidió dedicarse a la literatura y escribió ese mismo libro, La Vida Secreta de Salvador Dalí. Se podría decir que fue a partir de ese momento cuando empezó a convertirse realmente en una obra de arte. Los cuadros son cosa del pasado, es la hora de la actuación. Fue en Estados Unidos donde Dalí comenzó a utilizar activamente los medios de comunicación como forma de atraer la atención. En sus cuadros aparece un tema de autopromoción. Comenzó a incluir detalles reconocibles de su propia apariencia en sus pinturas. En autorretrato suave con bacón frito, por ejemplo, representó su famoso bigote fino. Durante los ocho años que pasó en Estados Unidos, Dalí tuvo tiempo de probar suerte en varias cosas. Escogió el guión de un dibujo animado surrealista para Walt Disney, que no se estrenó hasta 50 años después. Diseñó los decorados de una película de Alfred Hitchcock. Comenzó a probar con la publicidad. Recibió el encargo de decorar un escaparate en un barrio de lujo y creó una instalación en dos partes. Un maniquí se sitúa en el cuarto de baño desde donde levantó las manos sosteniendo un espejo y en la otra había una cama sobre la que colgaba una cabeza de búfalo con una paloma ensangrentada entre los dientes. La publicidad funcionó incluso demasiado bien. La muestra atrajo a tanta gente que la admiración de la ciudad, temiendo una revuelta callejera, decidió desmontar la creación de Dalí. En un arrebato de ira, el artista volcó la bañera y destrozó la vitrina. Incluso fue detenido por ello, pero no por mucho tiempo. En general, mientras el mundo entero ardía en la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, Dalí vivía como si nada de esto existiera. La única excepción fue un cuadro bastante espeluznante, el rostro de la guerra. Y cuando Europa se calmó, Dalí volvió a su España natal en 1948, donde pasó el resto de sus días. La decisión de volver a un país invadido por Franco enfureció a muchos. Y Pablo Picasso, un viejo conocido de Dalí, se negó a mencionar su nombre o a considerar que tal persona existiera. Y André Breton intentó prohibir que los cuadros de Dalí se mostraran en una exposición surrealista en América, con el argumento de que Dalí era un apologista de Hitler y no un verdadero surrealista. Después de todo, fue expulsado. Sin embargo, a los organizadores de la exposición no les importó y a nadie se le ocurrió retirar las obras de Dalí y de la exposición. El propio Dalí no se vio afectado por todo este alboroto. Lo único que le enfadó fue la publicación del libro de su hermana, donde describió su infancia compartida con sus propios ojos. Ese libro fue un gran golpe para el mito que Dalí había creado en torno a sí mismo, así que intentó todo lo que pudo para desacreditarlo. Porque había aprendido bien la regla del siglo XX, el talento por sí solo no es suficiente para tener éxito. Hay que recordarse constantemente a sí mismo. Tienes que hablar de tu genio en cada esquina. Y lo que es más importante, pronto se dio cuenta de que solo un acontecimiento real puede atraer la atención de los medios de comunicación. Y no dudó en organizarlos. Cuando los periodistas iban a Dalí, podían estar seguros de que no perderían el tiempo en vano. Y asegúrese de presenciar alguna declaración escandalosa o un debate acalorado. Verían al artista con ropas ridículas o con una bomba capaz de provocar el apocalipsis, ponga las comillas en el aire. Con un traje de payaso o a Papá Noel con un gorro rojo y con barba blanca, pero con un elegante bigote asomado. Salvador Dalí fue también el primer artista famoso que apareció en un anuncio de televisión. Estoy loco por el chocolate lambén. Son todas las palabras del anuncio. Por supuesto, a Dalí no se le ocurrió este anuncio, pero le gustó tanto la idea que se esforzó por hacerla popular. Se preparó para el estreno como si fuera su nueva exposición. Dalí se ofreció a hacer la presentación de un prestigioso museo de París, al que fueron invitados más de un centenar de periodistas. Durante la rueda de prensa, Dalí dijo que, como pago, la fábrica de dulces le había prometido tanto chocolate como pesara. Así que durante las dos últimas semanas ha intentado comer más a propósito. Luego se pesó bajo los visores de las cámaras y fue compensado con decenas de kilos de caramelos. Pero, por supuesto, Dalí mintió. Le pagaron no solo en chocolate, sino también en 10 mil dólares por el rodaje. Los cinco minutos que dedicaban al chocolate lambén me permitían trabajar en un cuadro durante tres años sin preocuparme de nada. Normalmente la gente trabaja para ganar dinero. Yo, en cambio, gano dinero para poder trabajar. Dalí también tendrá tiempo para promocionar una aerolínea americana, coches e incluso una cura para la resaca. Y en el 69 el gran artista aprobará su mano como diseñador. Diseñaría el logotipo de Chupa Chups. Sí, fue Dalí quien ideó las famosas letras rojas sobre fondo amarillo. El logotipo ha sobrevivido casi sin cambios hasta el día de hoy. Además, sugirió que el logotipo no se colocara en el lateral donde nadie puede verlo, sino justo en la parte superior. Pero además de la publicidad y de trabajar en nuevos cuadros, Dalí no era ajeno a las bromas y los bulos. Por ejemplo, empezó a evitar pagar las facturas en los restaurantes, no porque lo sintiera por el dinero, sino porque lo encontraba divertido. El aspecto era el siguiente. Dalí nunca pagaba en efectivo, sino que siempre extendía un cheque. Pero además del importe y de su firma, siempre dejaba algún dibujo en él. Creía que el dueño del restaurante no querría cobrar un cheque con un dibujo del famoso artista. Y a menudo se demostró que tenía razón. Y Dalí añadió dolores de cabeza a los investigadores de su obra tardía por el hecho de que firmó en secreto más de 50 mil hojas en blanco para litografías. Se descubrió un engaño masivo por accidente, pero ahora nadie puede decir con seguridad qué litografías de Dalí son auténticas y cuáles no. Y ni siquiera estoy hablando de sus otras travesuras impactantes que parecen travesuras infantiles comparadas con esto. Por ejemplo, Dalí no tenía un gato o un perro como mascota, sino un oso hormiguero. Y entonces Dalí empezó a rumorear sobre su nueva novia, la cantante modelo Amanda Lear. Era en realidad un travesti cambiado de sexo. Por cierto, mucha gente sigue creyendo eso. Después de todo, Dalí no mentiría, ¿verdad? Y la voz del cantante es sospechosamente baja. Y de todos modos, si lees Amanda Lear en francés, es... Am Anne Dalí. Es la amante de Dalí. ¿Coincidencia? Y su incomparable Gala. En su vejez, su relación ya no podía describirse como especialmente cálida. Estaban separados desde los años 70. Gala vivía en el castillo que Dalí había comprado para ella y solo accedió a recibir a su marido previo aviso por escrito. Se bañó en lujo. Disfrutó de las atenciones de jóvenes amantes y murió en 1982 a los 87 años. Para entonces, la salud de Dalí también había empeorado. Se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson. Y eso significó una lenta degradación de la actividad motora. Y por lo peor de todo, la incapacidad de dibujar debido a los graves temblores de la mano. Dalí solo había aparecido en público una vez en los últimos ocho años de su vida. En cuanto se supo que Dalí estaba muriendo, el reconocimiento oficial llegó de todas partes. Fue aceptado como miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes. En España se le concedió la orden de Isabel y el título de marqués. Pero mucho antes de su reconocimiento oficial en los años 70, Dalí abrió un museo con su nombre en su ciudad natal, Figueras. El museo sigue existiendo hoy en día y es una de las 10 atracciones más visitantes de Europa. Por cierto, no en vano he dicho que no solo los cuadros de Salvador Dalí son una obra de arte, sino él mismo. El propio artista se dio cuenta de ello, por lo que quiso enterrarse en su propio museo. Así pues, desde 1989 hasta hoy, ha estado tirado en algún lugar, bajo una loza sin marcar en el suelo. Así fue la vida de este hombre increíble. Diría que está completamente hecho de contradicciones, pero no estoy seguro de que esa sea la palabra correcta en este caso. Salvador Dalí eligió deliberadamente este camino y todas las rarezas de su vida fueron orquestadas por él mismo la mayoría de las veces. Así que hoy nos acercamos a la respuesta a la pregunta de cómo quería Dalí que se viera desde fuera, pero seguimos estando infinitamente lejos de averiguar quién era realmente. Y la próxima vez que se encuentre con algún hecho sorprendente sobre la vida de Dalí, piense bien. ¿No es esta otra trampa del genio de las relaciones públicas en la que te atrapa incluso después de muerto?